La Secretaría de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Pasto continúa realizando la labor de recolección de residuos en diferentes sectores de la ciudad y en los municipios del departamento de Nariño. Con el objetivo de contribuir a la recolección y clasificación de residuos, la Secretaría de Gestión Ambiental desarrolla diversas campañas tanto en zona urbana como rural. Hemos hecho varias actividades de recolección de residuos, la primera de ellas, la recolección de residuos tóxicos y peligrosos de envases agroquímicos en la zona rural de nuestro municipio. Hay sectores donde EMAS no presta el servicio, la gente no tiene acceso a esta recolección de servicio de aseo. Nosotros hicimos esta recolección en más de 70 veredas del municipio. Vamos a repetir esta actividad que fue exitosa y también nuestras jornadas de reciclatón de residuos tecnológicos y de aceites de cocina usados, que también ya es la segunda jornada que hicimos. Estuvimos en Catambuco este fin de semana con muy buenos resultados y por ende esto nos compromete a seguir repitiendo este tipo de actividades en todo el municipio de Pasto. Este viernes 27 y sábado 28 de agosto se llevará a cabo la jornada de reciclatón en el Parque Bolívar de la ciudad de Pasto. ...a la ciudadanía para que nos lleve las pilas, los electrodomésticos que estén dañados, que ya no tengan arreglo, cargadores de celular, todas esas cositas que no sabemos dónde disponer nos las lleven a la reciclatón, al igual que los aceites usados de cocina, que estos se convierten en insumos reutilizables para volver a ser materia prima, para volver a ser otros elementos. El secretario de Gobierno, Mario Viteri, invita a la comunidad a unirse a estas campañas en pro de la recolección y clasificación de residuos para contribuir con el cuidado del medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!